¡Hunga bunga! ¿A qué dijiste? No, la verdad es que el coco asusta a algunas personas porque es alto en grasas saturadas. Pero eso no es tan malo, ahorita te explico. En realidad yo puedo ayudar a liberar cuerpos cetónicos que son beneficiosos a nivel cardiovascular y para otras partes de tu cuerpecito. Esto es porque contengo triglicéridos de cadena media, que cuando se metabolizan producen estos cuerpos cetónicos. Y a esos mismos triglicéridos el cuerpo los utiliza muy fácil como energía, por lo que difícilmente se almacenan. E incluso pueden aumentar tu gasto energético, ayudándote a oxidar grasa en tu cuerpo. También te ayudó a combatir hongos, virus y bacterias, a disminuir el apetito. Y aunque como ya te dije, soy alto en grasas saturadas y puedo aumentar el colesterol total en tu sangre, esto es en realidad porque aumento tus niveles de colesterol del bueno, lo que en realidad reduce los del malo. ¿Y qué crees? Mi punto de humo es más alto que la mayoría de los aceites. Así que me puedes usar para cocinar con un menos riesgo de que me queme y libere sustancias dañinas. Aunque de todas formas debes tener cuidado con eso, ¿eh? Estaría bueno un video sobre el punto de humo, ¿no? Como ves, pídenlo en los comentarios a ver si el productor se anima a hacerlo.